¿Qué pasa con Icardi? La NBA jugará un partido de temporada regular en París por primera vez el próximo año tras el anuncio de la liga el jueves del duelo entre los Hornets de Charlotte y los Bucks de Milwaukee en París el juego será el veinticuatro de enero del año que viene con Tony Parker y Nicolás Batún en el equipo de los Hornets que es el equipo que es propiedad de Michael Jordan una decisión muy inteligente y les llevan pues al máximo europeo del básquet Giannis Antetokounmpo además con los Bucks Excelente, esto dijo Fidel Curi la noche de ayer en Fútbol Picante Culpable o inocente utiliza al equipo para fines de proselitismo político Culpable Culpable o inocente amenaza con llevarse al equipo de Veracruz como una presión política No, inocente Culpable o inocente contratos dobles No, pues es normal no es inocente Culpable o inocente insulta a Guillermo Vázquez Pues culpable A lo mejor lo anterior que pagué Ocho Pues los pagué porque me decían oye mira lo que dice aquí tres puntos menos y putas dábamos pues pago ahorita Por eso Permíteme, ahorita me dicen seis puntos menos y también Entonces les digo páguenle con puntos No, 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 no no se puede Ah, chica ¿Ah, querió usted pagar con puntos? Ah, claro Ah, chico A ver, eso se no me la sabía ¿Ah, querió usted pagar con puntos? Pues si no son míos las broncas Pero puntos de la tabla de posición De posiciones Sí Pues estoy de acuerdo Rafa pero si el equipo ya está descendido Es más, ni les voy a quedar a deber porque creo que traigo cuatro Traigo cuatro A ver, usted les ofrece pagar sus deudas con puntos Las deudas que no son mías Pagarlas con puntos Claro Bueno, entonces eso sí podríamos decirlo Federación Mexicana de Fútbol le quiere cobrar a Fidel Curi catorce millones de dólares que no le corresponden a él No, seis Bueno, ya pagó ocho ocho y seis Ahora, si le quitan seis puntos diez puntos al Veracruz en este momento pues es lo mismo ya está descendido Por eso, pues que se cobren No, pues usted le quiere ver la cara a la Federación señor Curi Usted le quiere ver la cara a la Federación Si hay invitaciones a que me vaya Si hay invitaciones Sí, claro La verdad, la verdad Sí, sí Si la mentira tiene patas cortas Claro Quieren que usted se vaya y le quieren pagar ¿Usted estaría dispuesto a vender a Veracruz? A ver Primero yo puse condiciones se queda en Veracruz A ver porque si no me quieren también dicen que a fuerza los zapatos no entran De acuerdo No Y no hay problema vaya Yo sé que nadie va a defender el equipo como lo defienda yo ¿Van por usted, señor Curi? Pues sí Por lo que se ve, sí ¿Está usted listo para darles batalla? Pues es que ¿O qué quieren? ¿Que pongan la otra mejilla? Vaya No se están metiendo con Fidel Curi Se están metiendo con la afición de Veracruz con el tercer estado más importante del país y no es conmigo O sea que usted quiere seguir en el equipo Yo, a ver Si se va es porque lo echan Si me voy es porque me echan Así es Así de claro ¿Y lo echan por persecución de la federación? No No porque usted no cumpla el reglamento Porque soy ya el tercero no grato Tener la posibilidad de pagar una cantidad económica para permanecer en la primera división a pesar de un rendimiento deportivo nefasto es una de las grandes barbaridades del fútbol mexicano Pero si tal salvoconducto está reglamentado resultaría incongruente que no se aplicara ahora como se aplicó hace tiempo con los lobos universitarios ¿Qué opinas Roberto de todo lo que dijo anoche Fidel Curi en Fútbol Picante? Que casos como este nada más se ven en el fútbol mexicano con sus increíbles peculiaridades ¿No? Eso de que recibes en la cancha como merecido castigo el descenso pero con lana lo evitas y permaneces pero también esta justicia selectiva bueno permaneces siempre y cuando estés entre nuestros cuates no entiendo como Curi no es persona grata ante la federación pero es de estos asuntos que no sabes a quién irle ¿No? Están tal para cual luego el gobierno de Veracruz que también interviene esos tradicionales y nocivos nexos de los gobiernos de los estados con los equipos y en este caso bueno interviene para decir si desciendes en ese momento pierdes el estadio y pierdes todo lo demás no sé qué pasará con la franquicia es increíble que a estas alturas ni siquiera se sepa si podrá pagar eso reglamentado pero increíblemente reglamentado algo que nada más existe en México que puedas permanecer en primera aunque merezcas el descenso con todo lo que dejaste de hacer no en un torneo sino en seis largos torneos un asunto complicado porque aquí no hay buenos y malos hay unos malos y otros peores y veremos qué sucede a final de cuentas exacto y porque no se sabe John Toño cuál pecado se está castigando si el pobre desempeño el pésimo desempeño del Veracruz o la conducta del propietario del Veracruz yo creo que hubo cosas que le aguantaron en mi opinión cuando se dio lo de Memo y los dobles contratos que eso atrajo la atención a otros equipos por parte de la autoridad eso fue lo que que ha desatado que se molestaran muchos dueños y dijeran vamos a encontrar la manera de invitarlo a salir a salir en la MLS pasó con Jorge Vergara con Chivas USA y yo veo eso y tiempo al tiempo escuché estuve al tento de picante Fidel dice que no debe nada más que el mes de marzo pues tiempo al tiempo veremos si los jugadores que dicen que no les han pagado van a salir a hablar en su momento yo creo que nadie quiere decir nada porque hablas y te va peor claro hay que primero cobrar el cheque hasta llegar a una situación pues de último momento a ver es una plaza de primera división con mucha historia eso no es una discusión que tenga sentido pero es esta administración de primera división más allá de las cosas que podemos sospechar pero que no sabemos y yo creo que no por lo menos en el criterio de un servidor yo creo que no porque las deudas a los jugadores no es la primera vez más bien parece una constante tener arriba de 15 extranjeros en una plantilla que muchos de ellos ni siquiera están jugando el tema dicho con todo es caro por el presidente Curi del doble contrato a Memo Vázquez no es para nada uno de los mejores estadios del país tampoco no es que le hayan metido mucho dinero a mí me queda muy claro que esta no es una administración para la primera división o no para lo que se debe exigir de repente tú vas a los lugares de entrenamiento de Pachuca de Santos de América de Monterrey de Tigres claro me estoy yendo a la élite de cómo trabajan y Veracruz está años luz de ahí y que les deban a los jugadores y que tengan tantos contratos y contratos dobles dichos con descaro a mí me queda muy claro no necesito saber más cosas para en mi criterio pensar que esta no es una administración de primera división eso no quiere decir que queda claro que cuando quieren cepillar a alguien lo pueden cepillar y cuando no quieren o quieren ayudar pueden ayudar es decir también esa parte le entiendo a Fidel Curi es decir al igual él ya se ganó la posibilidad de que lo están invitando a vender porque ya no lo quieren y quizás otros han ganado algo similar y no les han le saben le están aventando la justicia selectiva le están aventando la carrocería exacto se la ganó o no se la ganó sí creo que se la ganó hace 10 meses los lobos no bajaron al sector inferior porque hicieron el pago correspondiente es tanto como decir a ustedes lobos que no representan una piedra en el zapato les aceptamos el dinero a ti Fidel Curi que eres un dolor de cabeza no te lo vamos a aceptar te vamos a cambiar el reglamento a la mexicana para que finalmente descienda el equipo de Veracruz y también otro punto importante yo creo que si se va Fidel va a negar un acuerdo porque también creo que Fidel Curi pues ha estado en esas juntas Fidel tiene sabe mucho hay mucha información que otros equipos no quieren que se sepa oye Jesús Martínez dice en Pachuca después de un evento que tuvieron ahí que él es muy amigo de Fidel Curi y que pues eso te da a entender hasta qué tipo de relaciones se pueden dar hay una cosa a mí que me cae muy gorda y que yo sé que tú y yo estamos en este mismo barco y yo solamente por eso no lo quisiera en la primera división lo del billete de gobierno o cuál pues se lo dijo un fútbol picante has usado Veracruz para hacer proselitismo en tu estado y él dice descaradamente que sí a mí eso me cae en la punta del pie que diga descaradamente no necesito saberle otro pecado que diga descaradamente que ha utilizado su equipo para hacer proselitismo electoral para mí con eso no lo quiero en la primera división es mi humilde opinión no sé que tú estás en mi barco hoy me queda claro que a mis compañeros a Beto no me puedo meter con el Atlante y a ti no te puedo recordar nada de Chiapas y todas esas cosas porque te traen esos recuerdos sí yo estoy de acuerdo los impuestos de los mexicanos no se tienen que usar para esas cosas por eso he aplaudido lo que vi el domingo el estadio de béisbol de don Alfredo dices ojalá el fútbol mexicano hiciera más de esas cosas pum iniciativa privada y dejarse de ¿y qué me vas a dar? ¿y de a cómo? si no me voy a ir a Acapulco y si no te amenazo y me voy acá ¿no? porque siempre ha sido así vamos a escuchar justamente lo que decía Toño que mencionó Jesús Martínez no yo lo que te puedo decir es que de mis compañeros siempre voy a tener el mayor respeto a Fidel lo respeto muchísimo pero además yo quiero mucho el Veracruz yo nací en Papantla Veracruz yo estuve a punto de comprar al Club Veracruz hace unos años y quiero mucho a su afición y Fidel podrán decir lo que sea pero es un hombre que ha invertido que ha arriesgado su patrimonio entonces mira yo te lo digo sinceramente es muy difícil mantener un equipo de fútbol muy difícil ¿ya? tienes que tener mucha pasión tienes que tener mucha paciencia tienes que tener hacer mucho trabajo ¿ya? entonces yo respeto a cada uno de los dueños de mis compañeros de cada uno de los equipos y más a los que son privados más que a los que son de compañías porque es más difícil para para el privado las compañías pues es un gran conglomerado y tienen un capital extraordinariamente para poder eso y hacerlo más ¿ya? entonces realmente yo respeto mucho a Fidel le deseo lo mejor que sea lo mejor para él que sea lo mejor para la institución que es el Veracruz que es lo más importante y para su afición aquí están algunos datos del Veracruz con Fidel Curi ¿qué opinas Roberto sobre este respaldo que le da Jesús Martínez a Fidel Curi? no sé qué tan indicativo sabemos que además Jesús Martínez no representa una mayoría en la federación al contrario aunque sean más o menos conciliado algunas cosas forma parte de un grupo minoritario que tiene su mérito que ha hecho cosas buenas pero no sé qué tan representativo sea del sentir de la federación que da la impresión de que es contrario ¿no? de que buscarán cómo evitar que Curi siga con esta justicia selectiva con esto que también aplican cuando se trata de los de abajo que vienen hacia arriba ¿qué pasó con Tapachula? no pasa nada no cumples con el cuaderno de cargos ¿qué me falta cumplir? después te digo ¿qué? pero el caso es que no cumples porque yo digo que no cumples y queremos a otra persona utilizando esa franquicia un problema que vamos mucho más allá del mismo Curi y de los errores que indudablemente ha cometido Roberto muchas gracias por tus comentarios del día de hoy muchas gracias Heriberto buenas tardes buenas tardes y muchas gracias Roberto Gómez Junco arranca la temporada del béisbol de las grandes ligas con los Yankees que siempre llaman la atención Mariano Rivera el panameño lanza la primera bola ese es como un Ginobili en Panamá es lo mismo que Ginobili en Argentina con títulos con anillos no solamente que la gente lo quiere tiene los anillos se enfrentaban a los Orioles en Yankee Stadium la gente puesta de pie un partido que comenzó bien para el equipo de los Yankees Aaron George iba perfecto en el partido todo lo que estaba tocando se convertía en producción en ofensiva el equipo se ponía tres carreras por cero temprano apenas en la primera entrada y de ahí construyeron aunque el equipo de Baltimore también pues pegó algunas algunas carreras Tanaka es el ganador del partido Orioles se pierden ante los Yankees siete a dos en este partido en Yankee Stadium ¿cómo te explicas que un jueves entre semana a las doce del día se llene un parque de pelota en los Estados Unidos? de todo pagando qué precio yo crecí parte de mi vida en San Diego los padres jugaban los jueves a la una de la tarde es muy común que los jueves pero pongan matas la tarde o retachas matan la tarde ya no retachas no 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 al currelo se mata se mata se mata hasta el hasta el lunes ya estamos a jueves ya increíble increíble bueno habla no sé hasta qué punto de la economía bueno obvio estadounidense de la holgura que puede haber del permiso del jefe a ver ahí nos vemos y los Mets le ganaron a los Nationals en Estados Unidos puede haber basket basket base food teatro y todo se llena conciertos y un congreso de la asociación de lo que me dice mentiras también todo está lleno los Brewers le ganaron cinco a cuatro a los Cardenales en partido que se jugó también el día de hoy nos decía el vecino de oro Memos Ellis que son entre diez y quince mexicanos los que van a figurar en las novenas de los equipos de las grandes ligas solo un jugador de campo por cierto en esta temporada que arranca hoy diría que es un número muy bajo para todo lo que se practica de béisbol en México muy bajo este partido terminó con un atrapadón de Lorenzo Cain robándose un cuadrangular para tener el out veintisiete increíbles de primer día mucha calidad sí sobre todo ahora John que están retomando lo que dices de la práctica del béis en México se está dando un gran apoyo a la pelota al béisbol en este sexenio y pues sí el presidente López Obrador le encanta el béis sí creo que un mexicano en grandes ligas que no en posición que no sea pitcher te llama mucho la atención ¿no? y hoy tendríamos que tener más pues sí de acuerdo el argentino Ginóbili se retira y vamos contigo Carlos gusto en saludarte Tapa buenas tardes adelante qué tal Beto un gusto saludarlos mientras en todo Estados Unidos es el opening day aquí prácticamente es el closing night la ceremonia de retiro de número de manos Ginóbili como podrán ver aquí a los alrededores esto ya se convirtió en una sucursal de Argentina la invasión al biceleste comenzó muy temprano hoy va a haber un día lleno pletórico de nostalgia de recuerdos de vivencias que quizá no se van a repetir jamás para el básquetbol latinoamericano incluso el presidente de Argentina me acaban de confirmar va a mandar un mensaje grabado a Manu Ginóbili se va a cantar el himno de Argentina también antes de la ceremonia que comenzará 25 minutos después de que termine el partido entre los Spurs y el equipo de los Cavaliers de Cleveland que de ser un partido intrascendente hoy podría representar la clasificación a postemporada por vigésima segunda ocasión consecutiva para este equipo de San Antonio Manu llegará acompañado de sus padres sus hermanos luego de que ayer su familia también estuvo en una fiesta que organizó con una especie de tocada y su banda Fabricio Berto quien será uno de tres encargados de dedicar algunas palabras introductorias a Ginóbili serán Fabricio Berto Tony Parker quien juega ahora para los Hornets de Charlotte viajó con el equipo cuando los enfrentaron hace par de días para estar aquí hoy mañana se reintegra a los Hornets y Timmy Duncan con el que completó el famoso Big Three de San Antonio con el que ganó cuatro campeonatos con los que disputó cinco finales van a estar hoy aquí también los compañeros de la selección argentina la generación dorada con la que ganó el oro olímpico y el subcampeonato mundial de la FIBA van a tener una mesa redonda al medio tiempo es decir va a ser un día una noche pletórica de emociones y yo reitero no solo para el básquetbol de Argentina sino para todo el básquetbol latinoamericano con el que para muchos es el mejor extranjero o al menos el basquetbolista extranjero más completo que ha llegado a la NBA Beto qué maravilla puros elogios pura miel que escurre cuando se habla de Manu Ginóbili qué eventos particularmente habrá el día de hoy ya nos platicas algo del mensaje del presidente del partido desde luego y qué se espera también para mañana en una nueva etapa en la vida de Ginóbili bueno Manu Ginóbili desde que anunció el retiro en agosto pasado y luego en septiembre cuando se dirigió a la prensa por única vez que él ha sido así toda la vida muy reservado humilde incluso él no quería un partido de despedida ni mucho menos dijo que pensará si seguirá ligado a los Spurs de una manera directa pero es un hecho que de manera indirecta lo va a estar toda la vida por ejemplo cuando regresaron de la famosa gira del rodeo que sostienen prácticamente seis partidos cuando van dos terceras partes de la temporada con un récord muy malo fue a hablar con los muchachos entrenó con ellos un rato después cuando ganaron nueve juegos consecutivos que los tienen hoy a punto de clasificar también fue a felicitarlos alegrarles el día y es un hecho que la organización incluso liderada por el entrenador Greg Popovic también dará unas palabras hoy al final del partido por Manu dijo que Manu puede dedicarse a lo que quiere en este equipo le van a ofrecer algún puesto de asistente del gerente general como sucede en Dallas con Michael Finley como sucedió con Eduardo Nájera y después de esto dice que él va a pasar como sucedió en estos meses anteriores mucho tiempo entre Argentina e Italia donde también tiene mucha familia y de donde vinieron también algunos excompañeros y aquí mismo en San Antonio desde ayer puras actividades familiares estuvo jugando cartismo ayer fue al boliche con su familia todo ha sido fiesta y reitero anoche una velada increíble con Fabricio Oberto nuestro compañero ni ESPN excompañero de Manu Ginobili cantando bailando con los más cercanos de Manu donde tuvimos el gusto de acompañarlos oye Tapa John tú que te enteras de todo sabes si Popovich va a sonreír hoy yo creo no estoy seguro John si va a sonreír de lo que estoy completamente seguro porque ya lo vi una vez es que va a llorar él cada vez que yo le preguntaba en los años anteriores en esas giras larguísimas de postemporada que pensaba de Manu su respuesta que incluso la tienen hoy de eslogan aquí era Manu is Manu Manu es Manu él durante toda la semana cada vez que se para en una arena y le preguntan por Manu lo único que dice es que es el jugador más inteligente que tuvo el que más pasión y que como también dijo Dirk Nowitzki el que redefinió la palabra liderazgo sobre una duela más allá de las estadísticas que también las tiene todas yo creo que no va a reír pero si va a llorar mi querido John un abrazo mi Tapa qué maravilla despertar tanta simpatía por parte de un deportista Tapa muchas gracias que te vaya muy bien y que disfrutes de esta jornada histórica el programa se llama Manu Eterno se transmite a las 5.30 de la tarde de hoy Cavaliers contra Spurs y ahora callamos y escuchamos para preguntarte Álvaro buenas tardes mucho gusto en saludarte qué tema abordarán en el programa a continuación vete un saludo según reportes el chicharito no estaría en la Copa Oro según estas mismas versiones ya no se siente tomado en cuenta siente un poco la presión de que ha ido a la banca también en selección mexicana aunque ha respondido con goles y bueno Jarrito de Tlaquepaque tú sabes cómo es esto con el niño este ayer se enganchaba en redes sociales papá es que tienes que tener la piel gruesa de cocodrilo de hipopótamo para saber resistir las críticas si no nos sirves para este negocio o discernir cuáles son verdad las críticas argumentadas el pájaro azul no hay que pelarlo nada más nos veremos Álvaro gracias buenas tardes el programa de Calle y Escucha arranca en 12 12 13 15 15 15 15 16 16 Gracias.